Voy a empezar con algo un poquitico más americano. Si usted vive en los Estados Unidos, habrán escuchado de la locura de marzo. Es algo que se trata de hablar de baloncesto, por supuesto. Tal vez sea inconsecuente para muchos de ustedes, pero es algo que nos lleva muy dentro en lo que tiene que ver con la resurrección. Bueno, déjenme preguntarles, ¿quién es el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos? Tal vez algunos nombres vienen a la mente, como Michael Jordan o LeBron James. Usemos uno de ellos. ¿Cómo celebramos a LeBron James? Bueno, con carteles, camisetas, cromos, documentales, y aún más importante, tal vez la mejor adulación, el muñeco de la cabeza bamboleante. Estos son todos diseños para resaltar sus increíbles logros. Cada vez que ven una imagen de LeBron, no es una foto de él lesionado o sentado en un banquillo, nunca. Es una foto de él haciendo una increíble volcada o una bandeja improbable. Así lo recordamos siempre a nuestros aroes deportivos, ¿no? Ahora bien, si les preguntara quién es el ser humano más grande de todos los tiempos, ¿a quién nominarían ustedes? Mucha gente naturalmente diría, Jesús. De todas las personas que han tenido el mayor impacto en la humanidad, Jesús estaría en la cima de la lista de muchas personas. Ahora, ¿cómo celebramos a Jesucristo? Con un crucifijo, o una cruz. Donde quiera que miremos, parece que Jesús es celebrado no por su victoria, sino por su agonía. Caminen en cualquier iglesia cristiana alrededor del mundo, y el prominente santuario será el crucifijo que representa a Jesús. No como el vencedor sobre la muerte que Él es, sí como la víctima sufriendo en una cruz. Pero eso no debe ser la forma en que celebremos a nuestros íconos culturales. ¿Por qué el estándar doble? Yo sé que muchos se relacionan con el crucifijo como un símbolo del sufrimiento que todos padecemos en nuestro camino a la salvación, que no es una vida fácil. Pero tampoco fue la vida de Lebrón al estrellato. Hubo una película que sería la llamada de La pasión de Jesucristo, que mostraba la vida de cómo Él se dirigía a la crucifixión. Pero nunca hemos visto una de Lebrón James. Esto nos permitía preguntarnos, ¿por qué nos enfocamos en el sufrimiento de Jesucristo y no en los triunfos que tuvo? ¿Ven de dónde venimos? La resurrección siempre parece estar oscurecida por la crucificación y en muchas religiones especialmente. La victoria de Cristo sobre la carne toma siempre una segunda silla con respecto a sus victorias. ¿Por qué es esto? En mi opinión es porque la resurrección es en mayor parte mal entendida. La gente puede relacionarse con la miseria y el sufrimiento que todos hemos recibido en nuestra vida, pero tenemos una gran dificultad relacionándolo con el hombre más famoso de la historia que se pasó por encima de la mortalidad. Es difícil para nosotros entender algo que no podemos percibir físicamente con nuestros ojos y nuestros sentidos limitados. Como resultado, la mayoría de la gente piensa que la resurrección de Jesucristo fue un milagro y ya, nada más, una intervención divina que sucedió una vez y se acabó y no va a suceder de nuevo. Si esto fuera cierto, tendría poca relevancia para nosotros y sería apenas una historia interesante. Pero hubo algo mucho más trascendental sucediendo aquí. Era tan profundo que se levantara de la tumba. Él ofreció su más profundo sacrificio por nosotros. Mayor amor no tuvo un hombre. Dijo que aquel que da la vida por sus amigos. Y eso es exactamente lo que él hizo. Pero, ¿por qué sacrificar su vida por sus amigos y no más bien solo por él? Porque la resurrección no fue solamente para Jesús. Fue para todos nosotros. Para tú, para mí, para tus amigos. Y todos estamos dispuestos a aprender de sus enseñanzas. Y estos son los amigos de Jesús. Todo lo que hizo Jesús e enseñó fue con el propósito de nuestra instrucción. Él dijo, Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Él no estaba hablando de una vida de abundancia material. Hablaba de una vida que es abundancia. Por sí misma, la vida espiritual. Para experimentar esta vida se requiere una resurrección de la visión miserable y material de la vida a un sentido de vida más elevado, espiritual. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia que Jesús enseñaba en sus sinagogas? ¿Qué estaba él enseñando? ¿El camino de la resurrección de pronto? Cuando Tomás preguntó, Maestro, ¿cómo podemos conocer el camino de la salvación? Jesús le respondió, Yo soy el camino. Y dijo que ninguno de nosotros podría conocer al Padre, excepto aquel que nos enseñó. Él dijo, Todo aquel que cree en mí, las obras que yo haga, él también las hará. Si vamos a hacer sus obras, ¿no implica eso que hay una resurrección esperándonos a cada uno de nosotros? Y de pronto, no solo una. Pablo dijo, Muero a cada día. Si esto es cierto, ¿no implicaría eso que él también debió haber resucitado a diario? Pablo insistió en que debemos despojarnos del viejo hombre y de sus obras y ponernos el nuevo hombre. Pablo no estaba hablando de revitalizar nuestros cuerpos carnales, sino de abandonar el completo, la completa creencia del cuerpo carnal y entender lo que significa ser los verdaderos hijos de Dios perfectos. Algunos aspectos de la naturaleza física de Pablo moría a diario, seguramente a cada hora, pero estaba siendo reemplazada por un concepto más claro de su espiritual filiación. Esto es una resurrección mental, no física. El imperativo para hacer esto, para usar sus propias palabras, era porque en esta vida, solo este cuerpo, tenemos esperanza en Cristo. Somos los hombres más miserables. Verán, el hombre físico no puede comprender y mucho menos experimentar la libertad. Y es un concepto en realidad. Y no puede experimentar la libertad y la bienaventuraza del hombre espiritual que hizo Dios a su imagen y semejanza. Para entender esto, se requiere la resurrección. Pablo fue un vivo ejemplo de esto. Antes de su conversión a Pablo, él fue conocido como Saúl de Tarso. Saúl era un fariseo celoso defensor del judaísmo. Era uno de los hombres más temidos perseguidores de los cristianos de la época. Y leemos que Saúl empezó a devastar la iglesia entrando casa tras casa, arrastrando a hombres y mujeres y poniéndolos en la cárcel. Y amenazaba y asesinaba contra los discípulos del Señor. Qué hombre más encantador, ¿no? Ese era Saúl antes de que su concepto ególatra fuera crucificado. Y él humildemente adoptó la naturaleza espiritual y su unidad con Cristo. Esta revelación lo convirtió en uno de los más grandes apóstoles, maestros y misioneros que el mundo cristiano haya nunca conocido. ¿No llamaríamos esto una resurrección? Bueno, ¿y qué hay de David que descaradamente ordenó la muerte de un soldado devoto para apoderarse de su esposa? Cuando perdió a su amado hijo y se dio cuenta de la profundidad de su pecado, leemos que ayunó y entró y durmió toda la noche en la tierra. Su remordimiento era tan profundo y su arrepentimiento tan humilde que superó su pecado. Y llegó a convertirse en uno de los reyes más grandes de todos los tiempos, quien más tarde escribiría algunas de las literaturas más inspiradoras que el cristianismo haya conocido. ¿No llamaríamos esto una resurrección? Estas historias, y muchas más como ellas, nos dan una visión más amplia de la resurrección. No se trata simplemente de levantarse de la tumba en la tierra. Es la diaria práctica de levantarnos en las tumbas mentales que nos sepultan en el sueño de los mortales, imperfección, enfermedad, pecado, dolencia y muerte. Y es aceptar nuestro estado actual como la imagen y semejancia perfecta, sin pecado y saludable de Dios, como es revelada en el primer capítulo de Génesis. Pero dejando al hombre viejo es un proceso que lleva de momento a momento. Sucede cada vez que descartamos algún aspecto de quienes creemos que somos como simples mortales y nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Esto es pensar en forma de resurrección, liberar el concepto mundano de quienes somos y adaptamos el verdadero concepto de quienes hemos sido siempre. Todos querríamos que el anciano muriera a diario si conociéramos la libertad a la que nos lleva y nos vistiéramos del nuevo hombre que Dios conoce. Mary Baker Eddy, la fundadora y descubridora de la ciencia cristiana y la autora del libro de texto Ciencia y Salud con Clave en las Escrituras, describe esta experiencia como una gran, gran bendición. Ella dice, hay hoy con nosotros en esta hora esta gran, gran bendición que comienza con, pruébame ahora en lo presente. Si no lo haré, te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición. Y entonces nos dirigimos a los evangelios y allí escucharemos, Entonces, profundicémonos en esta gran, gran bendición, este proceso de vencer al mundo y sus tribulaciones, lo que podríamos llamar el pensamiento en resurrección. Si la historia bíblica de Jesucristo no fuera más que una colección de inspiradores o eventos improbables, uno podría ser excusado al pensar que la resurrección fue un momento inolvidable de la historia. Sería práctico para nosotros hoy como una carreta de caballos o un teléfono público. La señora Eddie escribió, Los meros históricos eventos y asuntos personales son aconcimientos frívolos y carecentes de importancia y aún menos de la verdad. Las experiencias de Jesús tienen más que un valor histórico. Ellos son una crónica de cambio a la resurrección. Cada experiencia se basa en las anteriores y responde, en cierto grado, la pregunta de Tomás. ¿Cómo podemos conocer el camino? La resurrección de Jesús no fue un evento único, sino la culminación de una vida de resurrecciones que llevaba su pensamiento por encima del Hijo de María y cada vez más cerca de Dios. Él estaba modelando el camino de la salvación para nosotros, lo que la ciencia cristiana define como vida, verdad y amor, entendidos y demostrados como supremos sobre todo, el pecado, la enfermedad y la muerte destruidos. Jesús no simplemente saltó del pesebre y resucitó a la gente de entre los muertos. Él tuvo una curva de aprendizaje tal como lo hacemos todos nosotros. Sus primeros 30 años de vida fueron probablemente similares a los suyos, los míos. No saben mucho de estos años, aparte de que pasó la mayor parte de su tiempo en Nazaret como carpintero. Su primera manifestación registrada fue bastante simple por sus estándares posteriores. Convirtió el agua en vino en una boda. Aunque esto sea sorprendente, sería eclipsado tres años más tarde por algo mucho más impresionante, incluida su resurrección y últimamente su instancia, su ascensión. Es importante pensar en esto porque como el escritor de Hebreos dice, Jesús no fue nacido de la carne para mostrarnos cómo hacer lo que hizo. Si tuviera menos material que nosotros, entonces estaríamos justificados al afirmar que la resurrección solo ocurriría una vez. Pero no es así como él lee la narrativa. Él fue nacido de una madre humana en un entorno humilde y tuvo que crecer para alcanzar la plena comprensión de su vida como hijo, como nosotros lo hacemos. En todos los sentidos, él fue nuestro ejemplo o el camino para todos nosotros. ¿Qué era este camino? Fue el camino de la resurrección, el pensamiento de la resurrección, muriendo a diario, despojando el viejo hombre y poniéndonos del nuevo. Como todo camino, se hace de paso a paso. La señora Eddy lo describió como un nuevo nacimiento. ¿Y qué forma de verlo más bella? En lugar de morir a diario, renascamos diariamente. Ella dijo, el nuevo pensamiento no es la obra de un momento. Comienza con un momento y continúa por muchos años. Momentos de entrega a Dios, de confianza infantil y de adopción gozosa del bien. En momentos de abnegación propia, de consagración, de esperanza celestial y amor espiritual. Es notable que la señora Eddy se refiriera a la resurrección de Jesús de la tumba como su último triunfo sobre el cuerpo y la materia, implicando que debe haber habido otros triunfos en el camino. También se refirió a su resurrección como la prueba final de todo lo que había enseñado, como si dijera que debe haber habido otras pruebas que condujeron a su resurrección final. Jesús nos estaba enseñando cómo tomar cada experiencia que enfrentamos y convertirla en una oportunidad de su resurrección, la culminación de la cual nos lleva a la resurrección final de esta experiencia mortal. Tal vez una analogía sería útil. Imagínese usted como un leñador. Te acercas a un hambro muy grande que necesitas tumbar y siendo un leñador muy fuerte, sacas tu hacha y comienzas a dar algunos golpes. Cien golpes más tarde todavía estás dando golpes y el árbol no se ha caído. Pero entonces, de repente le das un gran empujón y lo golpeas con toda su fuerza y se cae. Este fue un gran logro, pero déjame preguntarte, ¿cuál golpe del hacha tumbó el árbol? ¿El último? Tú y yo sabemos que no fue un solo golpe el que provocó su caída, si ese es el punto. Tenemos mucho que aprender antes de que alcancemos la salvación. Mucho. Es un viaje, pero un viaje que vale la pena emprender. La señora dice, Para emprender a Dios es una obra de toda la eternidad y exige una consagración absoluta del pensamiento, la energía y el deseo. Pero en vez de ser un proceso deprimente, es uno gozoso. Gozoso porque cada resurrección en el camino trae algo nuevo y mejores visiones de la divinidad que nos liberan de la sugerencia de que somos mortales pecadores con muchos defectos humanos. Una línea de razonamiento que le ha traído a la humanidad miedo, tristeza, enfermedad y sufrimiento. Permítame compartir con ustedes una historia de resurrección, una resurrección de pensamiento, mente y cuerpo. A ver si ustedes pueden decirme cuál fue la resurrección. Es la historia de un hombre ciego. Había estado relegado a la vida de un mendigo. Estaba andando por una carrera bulliciosa donde no había mucho que sugiriera que habría de cambiar nada en este día particular. Fue abofetado por todos lados por gente que le conocía desde hacía muchos años como el mendigo ciego, digno solo de ser un paria. Las miradas moralistas, las calumnias silenciosas que habían sido su diario vivir estaban en plena vigencia ese día. Desde que tenía la memoria le habían lanzado insultos y humillaciones y en su mayor parte él se las creía. Pero este día fue diferente. Por primera vez cambió confianza. La autocompasión y la timidez que eran sus contantes compañeros no habían aparecido. las miradas impacientes y los comentarios dolorosos todavía le estaban siendo enviados y lo golpeaban como dardos punzantes mientras que en el pasado le habrían destrozado el ánimo hoy no le afectaron. Sabía algo que nadie más sabía. Se sentía seguro y protegido. Su secreto tan cerca de su corazón que nada podía obligarlo a perder su compostura y mantuvo su mente enfocada en su destino. El comando de aquel hombre extraño ve lávate en el estanque de Siloe sonaba en sus oídos y eran su único objetivo llegar a la piscina de Siloe y lavarse. Deja que la gente piense lo que quieran. Sabía que cada paso que daba era un paso para salir de la tumba de la oscuridad mental en la que había estado viviendo y un paso más hacia la libertad. El extraño Jesús, como más tarde se enteraría, le había quitado encima una carga que el mundo le había impuesto como un deseo de muerte desde su nacimiento. No ha pecado este hombre y sus padres, había dicho Jesús, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. con estas palabras el ciego escuchó tal vez por primera vez que él no nació siendo un pecador ni estaba destinado a hacerlo. Él era el hijo bendito de Dios, la imagen real y semejanza del creador y perfecto todopoderoso. ¿Qué sentido de liberación debe haberle dado? Como levantarse de una celda de prisión y tomar su primer aliento como hombre libre, como un hombre nuevo. Durante muchos años había escuchado a los transeúntes y había tomado los comentarios de corazón. Ahora, todos estos recuerdos indefenso y sucio llegaban a la superficie para ser desechados de una vez. ¿Pero por qué si lo he? Jesús podría haberlo sanado ahí mismo donde lo encontró. ¿Podría ser un símbolo para eliminar las creencias, lavarlas del hombre viejo que se había aferrado con tanta fuerza durante tanto tiempo? tenía que dejar ir al hombre viejo y él fue haciendo precisamente eso. Sus ojos, el símbolo de la cegra mental que lo había prevenido de ver por tantos años, había sido ungido por Jesús en otras palabras. Su conciencia había sido despertada por el Cristo para poder ver su estado santo como el hijo puro y sin pecado del Padre. Se había revestido del hombre nuevo. El ciego ahora sabía que quienes lo rodeaban desconocían. Él siempre había sido el hijo bendito de Dios, santo y perfecto. Aquella imagen de un mendigo ciego nunca fue su verdadera historia. No era más que una creencia mundana que se había atribuido a sí mismo hasta que su visión se elevó a las alturas espirituales y dejó que el Cristo lo inundara. Él tuvo que hacer ese viaje a Siloé. Tuvo que enfrentar y repeler cada creencia que tenía a través de los años y lavarlos todos. ¿Qué espectáculo debe haber sido aquel? Aquellos que lo conocían solo como el ciego mendigo vio algo que ellos nunca esperaban al incurable curado. Ahora eran ellos quienes necesitaban ser lavados de su ceguera espiritual. Desde el principio del mundo exclamaron no se ha oído de un hombre alguno que haya abierto los ojos de haber sido nacido ciego. Ahora era un hombre curado el antiguo objeto de su desprecio quien estaba dando un vistazo de lo que había aprendido una resurrección de la vida autodestructiva consecuencia de haber sido nacido y moriría mendigo. Hubo muchas resurrecciones en esta historia ¿verdad? La resurrección de la creencia de haber nacido pecado resucitó de la creencia de que era una víctima irredimible de los pensamientos de otros. Aprendió que siempre había sido el hijo amado de Dios y vio al Cristo en su visión fresca que nunca había percibido antes. Estas fueron todas resurrecciones pero tenía que hacer algo antes que poder experimentarlos dejar de lado los viejos hábitos y creencias y adoptar al nuevo hombre la imagen de Dios que es exigente. no cae simplemente sobre nosotros como una manzana de un árbol. Él tuvo que enfrentarse a todas las imágenes falsas que se le presentaron y negarlas. Tuvo que bañarse de todas las creencias limitantes que había aceptado desde su infancia. Tenía que pensar y actuar como el hombre libre que siempre fue antes de que su visión fuera recuperada y lo quería tanto que no habría nada que se interpusiera en su camino para lograrlo. Y eso es lo que se necesita. Aquí hay un perfecto ejemplo de lo que la señora Eddie define como resurrección. La espiritualización del pensamiento una idea nueva y más elevada de inmortalidad o espiritual. La creencia material da paso a la comprensión espiritual. Ahora, si esto hubiera sido solo un evento único, tendría algún interés para nosotros, pero ¿no somos todos nosotros a veces ese ciego a veces? ¿No tenemos que lavarnos de las afirmaciones que el mundo está tratando de atribuirnos? Y nos dicen eres demasiado viejo, demasiado joven, demasiado débil, tal vez muy enfermo, demasiado vulnerable, demasiado pobre, demasiado inculto, demasiado hogareño, tal vez muy normal para ser exitoso. No importa cuáles sean estas afirmaciones, cuánto tiempo las hemos conservado, que el mundo grite incurable. Estas afirmaciones no pueden aferrarnos a nosotros cuando sabemos que no somos ese hombre viejo que el mundo dice que somos. Somos el hombre nuevo, los hombres y mujeres creados por Dios, la imagen ideal y perfecta de Dios, su misma semejanza, nunca tocados por ninguna reclamación de enfermedad, pecado, o dolencia, o muerte, porque Dios nunca lo es. Ustedes no escuchan de toda la humanidad hablar del mundo del modelo imperfecto. El mundo lo mantiene continuamente ante vuestra mirada. El resultado es que eres propenso a seguir esos patrones inferiores, limitar el trabajo de tu vida y adoptar en tu experiencia el contorno angular y la deformidad de los modelos de la materia. Y ella fue y dijo para remediar esto primero debemos volver la mirada en la dirección correcta y luego caminar en ese camino. Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarlos continuamente o nunca los detallaremos en la vida grandiosa y nobles. ¿No es esto lo que estaba haciendo el hombre ciego? Tu actuación presente no sólo es desconocida para la conciencia mortal que no puede comprender el espíritu no es un secreto para Dios es todo lo que Dios sabe sobre tierra en este momento como su imagen esto es todo lo que realmente sabes también es el hecho subyacente de la creación comprender esto rompe las ataduras del pensamiento mortal que nos confía a una vida de limitaciones y nos da confianza para resucitarnos de las cargas los vínculos y las consecuencias en el pensamiento destructivo esto es pensar en la resurrección todo lo que Jesús experimentó conducía al final triunfante de su cuerpo y la materia y nos estaba enseñando cómo hacer lo mismo hemos discutido cómo la resurrección es el proceso de despojar al hombre viejo y ponernos con el nuevo pero alguien podría decir que esto suena subjetivo quien va a decir o si quieras saber quién es el hombre viejo o el nuevo no Dios esto sería una sorpresa tal vez para ti Dios es el estándar él no juzga entre el bien y el mal igual que la ley de las matemáticas no juzga entre tus cálculos y los errores matemáticos los errores son completamente decolosidos para ley de los números cualquier salida de tu parte de las reglas trae sus propias consecuencias la ley de los números no reparte castigos no es diferente con Dios con sus leyes Dios es la bondad misma el omnipresente y omnipotente la ley del amor y debido a que el Dios infinito llena todo el espacio todo el espacio está lleno de bien de amor el profeta lo dijo eres de ojos tan limpios como para ver el mal y no puedes ver el agravio entonces Dios no conoce al hombre viejo o al hombre mortal y si este es el caso entonces quien es el hombre viejo al que intentamos reemplazar Pablo lo lo describió como un estado mental y real la mente carnal y la señora Eddie lo etiquetó la mente mortal de cualquier forma es un producto de la mente una ilusión mental similar a un sueño no tiene realidad excepto aquella que el soñador le da en su estado de sueño no hay duda que parece real todos los sueños parecen real cuando estamos en ellos pero ellos nunca se elevan de lo imaginario a lo real en cuanto despiertas de ellos todo aquello que parecía tan real simplemente se desaparece y no hay ningún efecto persistente Pablo se refiere a superar esta mente carnal del hombre viejo como derribar las imaginaciones entonces la substancia de esta experiencia la llamamos condición humana que parece tan real que no es más que la extensión de nuestro pensamiento es una imaginación o un estado de sueño ¿cómo funciona esta mente carnal? en realidad estamos más familiarizados con esto de lo que tú puedes darte cuenta recuerdas la historia del labrador se tomó cien golpes del hacha para tumbar el árbol yo no puedo sino imaginarse que en algún momento o alrededor del golpe número cinco el pensamiento de pronto vino a la cabeza esto es una pérdida de tiempo este árbol no se ha caído y de hecho probablemente nunca lo hará voy a dejar esto ahora esa es la mente carnal allí ahí exactamente donde estás haciendo progreso con esos trazos críticos y progresivos la mente carnal sugiere que es una pérdida de tiempo pero tú tienes una opción ¿no? puedes escuchar a esa mente carnal dejar el hacha y caminar e irte o puedes ignorarlo y continuar el trabajo sabiendo como deberías que no un solo golpe es una pérdida hacia el progreso que has hecho mientras continúes golpeando estás ganando es importante recordar que este pensamiento de la mente carnal no tiene el poder de hacerte parar es simplemente plantando la sugerencia la tentación de detenerte puede crecer incluso mayor en el trazo número 80 o el 90 pero todavía no es más que una sugerencia tú continúas balanceándote sudando y golpear hasta el 100 y entonces te das cuenta que el árbol cae porque has hecho progresa la sugerencia de que no podías hacerlo era una mentira no era ni siquiera tu pensamiento tú querías terminar lo que empezaste y lo hiciste esa es la muerte la mente mental y cómo funciona de igual manera muchos piensan que Dios es amor y Dios es todo pero la mente carnal sigue sugiriendo que es una tontería pensar en eso que el mal es lo que es real y vimos en un mundo muerto poner fin a la rutina del trabajo lo que olvidamos es que nosotros como el leñador tenemos una opción podemos escuchar ese vas y entregarnos a esa vida sin salida o podemos reconocer esta afirmación como una sugerencia que es para continuar golpeando aún más más duro para ver si Dios el amor divino ve sabiendo que cada movimiento de ese hacha mental cada esfuerzo por comprender nuestra individual espiritual nunca es en vano que es un paso más cerca de relevelar lo que es la verdad esto es pensar en forma de resurrección siempre que negamos la imagen mortal estamos un paso más cerca de la promesa de elevarnos fuera del pensamiento de la mente carnal y entrar en la promesa de la vida eterna y la armonía en las palabras de Mrs. Eddy es elevar el pensamiento por encima del error o la enfermedad y luchar persistentemente por la verdad este es el camino que Jesús nos estaba enseñando a seguir Jesús caminó sobre las olas alimentó a la multitud curó a los enfermos y resucitó a los muertos en oposición directa a las leyes sus actos fueron una demostración de la ciencia superando las falsas afirmaciones del sentido material es importante recordar que Jesús nunca afirmó ser Dios él dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió estaba revelando al Cristo que la ciencia cristiana define como el mensaje divino de Dios a los hombres hablando a la humana a la conciencia humana Pablo se refirió a Jesús como el mediador él dijo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo Jesús esto es importante porque si bien Jesús no está aquí hoy para enseñarnos el camino el Cristo siempre está aún enseñándonos el camino pero como te preguntarás en la forma que podría llamarse el libro de texto sobre la resurrección que se llama el sermón de la montaña y se lee como una ruta de resurrección vamos a ver necesitan pararse y tomar un descanso vamos a pararnos por unos 10 segundos 20 segundos si alguna vez hubiera un manual para que pudiéramos poner al hombre sería el sermón de la montaña de Jesús si tomaras la sabiduría de los profetas y patriarcas a través de los siglos podrías agregar un poco de compasión terminarías con su esencia mortal este es el sermón de la montaña siguiendo las instrucciones dadas en el sermón es literalmente vestirse de Cristo porque es la brújula moral por la cual vivió el mismo Jesús Juan lo dijo perfectamente la ley los mandamientos fueron dados por Moisés pero la gracia y la verdad las reglas fueron dadas por Cristo fueron las reglas para vivir en términos claros y lúcidos Jesús nos expone los requisitos para una vida con tendencia no es una mezcla heterogénea ni una especie de buffet moral no fue su intención que fuera una línea o una fila donde puedes pasar el hígado y las cebollas y apilarlos sobre un postre era más bien como un plano para un proyecto de construcción primero construye los cimientos algo fuerte e inexpugnable luego pieza a pieza construyes la estructura encima de él cada pieza obtiene fuerza de las anteriores y cada pieza da fuerza a aquellas que le siguen con todas las piezas en su lugar adecuado y probada tienes una obra maestra que nunca podrá caer el sermón de la montaña es esta obra maestra Jesús advirtió sobre los peligros que surgen de un enfoque heterogéneo en la construcción de esta apuntación él dijo cualquiera cualquiera que escuche mis enseñanzas y las siga es un sabio como quien construye una casa sobre una roca sólida aunque la lluvia venga y golpee y los torrentes y las inundaciones aumenten los vientos la golpean pero no caerá porque está construida sobre un lecho de roca pero aquellos que escuchen mis enseñanzas y no las obedezcan es como un tonto que edifica su casa sobre la arena cuando lleguen las lluvias y los vientos los vientos golpean con tanta fuerza que se derrumbará con un solo golpe yo ya había escrito esta charla cuando encontré esta palabra que dicen el sermón de la montaña es la esencia de esta ciencia y la vida eterna no la muerte de Jesucristo son su resultado no podría ser más claro que este sermón es la clave a la resurrección podríamos hablar por semanas sobre el sermón pero tratemos de resumirlo aquí Jesús comienza con las bienaventuranzas una risca de los rasgos que caracterizan y definen a un cristiano hay ocho en total pero los comentaristas consideran que el octavo no es un rasgo de carácter sino más bien una condición que deben cumplir aquellos que reciben los siete rasgos así los siete rasgos en total son un símbolo de integridad veámoslos bienaventurados los pobres de espíritu los traductores siempre dicen estas palabras como los humildes los mansos los pobres aquello que tiene circunstancias externas entendido de esta forma pobre de espíritu no se refiere a la pobreza financiera más bien implica una pobreza interior o aquello que en su conciencia más profunda se dan cuenta de toda la necesidad de Dios sin un conocimiento por nuestra necesidad de espiritualidad o del hombre nuevo no podemos esperar obtener los beneficios que acompañan al nuevo hombre por otro lado aquellos que reconezcan esta necesidad serán consolados con los tesoros del reino de los cielos cuando los busquen el reconocimiento de nuestra necesidad de espiritualidad es el primer lugar del pensamiento sobre la resurrección bienaventurados son los que lloran esto describió el sentimiento que resulta de reconocer nuestra pobreza espiritual el vacío de una vida espiritual estéril en algún momento todos reconocemos la inutilidad de buscar soluciones materiales para nuestra felicidad tal vez no sea una realización feliz a menudo es dolor y tristeza lo que sale a la luz pero es necesario recordar este estado debe haber una rendición de todo lo que hemos dependido como vital para la felicidad acompañado de un deseo de abrazar lo eterno que es la espiritualidad sabiendo que los días de nuestro luto pronto terminarán y enjuagarán las lágrimas de nuestros ojos entonces en el sentido más amplio seremos consolados pero basta con decir que la mayoría de la gente no busca soluciones espirituales mientras su situación material se acomoda son las experiencias que nos ponen a prueba aquellas que nos hacen más profundamente aptos para recibir a Cristo bienaventurados los mansos de espíritu no importa quién o cuán grande seas en un sueño cuando despiertas del sueño vuelves a ser quien eras antes de que comenzara el sueño Pablo describió toda la condición humana como imaginación por lo tanto la grandeza humana no es todo lo que se artimaña es un sueño una ilusión que se marchita en presencia de la ciencia y la bondad espiritual esto fue probado una y otra vez a lo largo del antiguo testamento por ejemplo cuando el grupo de hombres de 300 hombres de Gideon derrotó a un ejército de más 120 mil o cuando un hombre Eliseo desarmó a todo un ejército invasor de Siria la señora Eddie habló del poder de la mansedumbre cuando escribió grande solo en la medida que sea bueno porque está diseñado divinamente eran esos personajes modestos pero colosales como Pablo y Jesús aquellos aquellos deben ser describidos como obedientes no deben nunca corromper a otros ni hablar de un mal espíritu antes deben ser humildes y mostrar verdaderos estar dispuestos a hacer el bien ellos son los que van a heredar la tierra aquellos que hacen cosas negativas acaso necesita hacer esto una explicación mi alma llora por el alma de aquellos que juzgan por todos los tiempos lo que más necesitamos es la oración de la gracia y las buenas obras la oración que habla sobre cómo buscamos los deseos del hombre que serán llenados bienvenidos son y misericordiosos ¿cómo expresamos misericordia? bueno en el perdón la benevolencia la caridad la compasión la paciencia bondad ternura amor en misericordioso vive la regla de oro ama a tu prójimo como a ti mismo más allá se vive en lo que se llama la regla del diamante piensa en los demás como querrías que ellos piensen de ti se nos dice que la misericordia es una propuesta de doble vía con Dios el salmista dije hablando de Dios con el misericordioso serás misericordioso por lo tanto aquellos que son misericordiosos recibirán misericordia bienaventurados los limpios del corazón el más rediferencia entre exterior y interior y interior puridad cuando un corazón sincero que se acerca de algo negativo y nuestros corazones lavados con una agua limpia un cuerpo limpio no tiene importancia si una conciencia limpia primero esto se ilustra tan vividamente en otra admonición en el sermón de Jesús cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón la impureza de pensamiento o de corazón es tan pecaminoso como la impureza de acción con un corazón puro podemos reconocer la pureza o ver a Dios bienaventurados los pacificadores es lógico los hijos e hijas de Dios amoroso estarían amándose a sí mismos así el escritor de Colosenses pudo decir que la paz que viene de Cristo gobierne en vuestros corazones porque como miembros de un solo cuerpo estáis llamados a vivir en paz la paz no es un estado pasivo sino un activo es una expresión ininterrumpida de las cualidades de Dios a través de cada uno de nosotros lo que nos hace dignos de ser llamados los hijos de Dios y ahora la octava bienaventurados aquellos que son perseguidos por su causa de la justicia pues para ellos será el reino de los cielos los rasgos de carácter enumerados en las primeras siete bienaventuradas forman el tejido moral de una vida resucitada son el completo paquete por así decirlo de lo que es un cristiano la bienaventuranza se aparta de la convención describe la reacción del mundo ante aquellos que se encargan de los siete rasgos porque el mundo aquí se refiere al estado mental que niega la totalidad de Dios pues el mundo en este caso se refiere a la totalidad de Dios y afirma tener una existencia propia para quienes tienen una mentalidad espiritual esta afirmación es ineficaz pero la mentalidad material considera que las afirmaciones espirituales son abrasivas un comentario bíblico explica cómo reacciona el mundo ante los siete rasgos espirituales y dice la pobreza de espíritu va en contra del orgullo del corazón de los hombres una disposición pensativa en vista de las deficiencias universales ante Dios es poco apreciada por el mundo insensible indiferente risueño y satisfecho de sí mismo un espíritu manso y tranquilo que se equivoca es considerado como pusilánime o cobarde y raspa contra el espíritu orgulloso y resentido del mundo el anhelo de bendiciones espirituales reprende pero de manera demasiado desagradable los deseos de la carne la consuficiencia de los hombres y la sobercia de la vida igual que un corazón misericordioso con la dureza del corazón del mundo la pureza del corazón contrasta dolorosamente con la hipocresía pintada y el pacificador no puede ser soportado por los contenciosos y pendencieros del mundo y después dice para los bienaventurados aquellos que a pasar de esto se deben hacer justos los rasgos delineados en las bienaventuranzas son literalmente el camino que describió Jesús si encarnado y vivido diariamente serían suficientes para resucitarnos los demandamientos establecen la ley y abren nuestros ojos al pecado y a la necesidad de redención por lo tanto las bienaventuranzas por otra parte son el camino que marca el paso Pablo dijo porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia ahora el resto del sermón está lleno de ejemplos prácticos de como estos siete rasgos se ven cuando se practican en nuestra vida diaria esta es la hoja de ruta de Jesús para el pensamiento de la resurrección y merece ser estudiado Jesús dice como la luz y la sal del mundo nunca debemos comprometer los principios de piedad en un intento de amoldarse a este mundo más bien debemos vivir de tal manera que dar a todos los que no conocen razones para conformarse a los principios que defendemos estos principios no son de origen humano son las leyes de Dios expuestas en los mandamientos y ampliados en las bienaventuranzas cualquiera que se enoje con su hermano sin causa correrá en peligro de juicio la ira y el resentimiento no tienen entrada al reino de los cielos pero el amor y la reconciliación si los tienen dejemos que estos gobiernen nuestras interacciones con otros acuérdate nunca debes tener resentimiento si tu mano hay siempre cúralo si tu mano derecha te hace tropezar y te lleva a caer cortala y tírala o sea aléjate de la fuente de la tentación porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo que perder todo tu cuerpo en el infierno esto es de la Biblia amplificada la pureza de pensamiento es tan importante como la pureza de las acciones pues ambas son inseparables y el pensamiento siempre precede a la acción los mandamientos establecieron la ley de la conducta pero las bienaventuranzas establecieron el estándar para pensar aquella que repudia a su mujer el matrimonio es sagrado un pacto que no debe ser quebrado deberíamos hacer todo lo posible para preservar la santidad del matrimonio esto incluye las actividades fuera del matrimonio la señora Eddie dice el voto oficial nunca debe ser anulado siempre y cuando sus obligaciones morales se mantengan intactas pero la frecuencia del divorcio muestra que el carácter sagrado de esta relación se está perdiendo y que errores fatales están socavando sus cimientos el divorcio puede ser el mejor curso de acción cuando la moralidad las obligaciones del matrimonio se rompen y si se dice divorcio una vez bajo estas circunstancias pero también dijo esperando y trabajando uno debe apegarse al navrugio hasta que una propulsión irresistible precipite su red su perdición o su salvación y también dice si uno es mejor que el otro como siempre debe ser el otro necesita preminentemente buena compañía restaurar el carácter sagrado de esta institución fortalecería a las familias disminuirá la violencia y acercará al mundo un paso más cerca a su propia resurrección no jures en absoluto ni por el cielo porque es el trono de Dios mantén tus votos simples sí o no nunca hagas una promesa en el nombre de Dios porque si bien Dios nunca falla tú puedes hacerlo y eso descreditaría a Dios amad a vuestros enemigos bendecid a aquellos que te maldicen haced bien a los que te odian y ora por ellos a pesar de que te ultrajen o te persigan pues él hizo a su su hijo sobre el bien y el mal para hacer llover sobre justos e injustos el amor incluso cuando es difícil es así de amar a quienes nos aman pero Jesús desafía el sistema mundial del ojo por el ojo y nos enseña a amar a nuestros enemigos enfatizando nuestro papel como pacificadores porque él los amaba como os ama a vosotros que recompensa tendráis mirar que no hagáis vuestra limosna delante de los hombres para ser visto por ellos de lo contrario no tendrás recompensa de tu padre que está en los cielos da en silencio con humildad desde el corazón nunca por un efecto o reconocimiento no toques trompetas ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles en cambio sé como la viuda que pone un penny en su colección el padre dice aquel que casta su mano en secreto te recompensará y por supuesto encontramos la oración del señor en el sermón durante este ministerio entero el record el bíblico record solamente encontró la oración del señor una sola vez esto puede decirnos que tan importante es esto para nuestra práctica y cuál es su foco la humildad que venga tu reino y que tu reino y tu palabra será hecha igual que el perdón la gracia y la entrega del pecado y la enfermedad cuando se practica la oración del señor nos trae todas las necesidades humanas cuando ayunéis no seáis como los hipócritas que no sea un ritual pero literalmente deja a un lado los motivos y los pensamientos que adulteran tu pureza por las humildades y peticiones de la bendición de Dios la sinceridad y la humildad más que el reconocimiento público deberían ser los motivos de vuestra adoración seguir las directivas del señor siempre debe ser algo alegre y gozoso no agravoso levantad tu yugo sobre vosotros y aprended de mí y hallaréis descanso por vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido los corromperán buscad tesoros celestiales que perduren no terrenales que se estropearán cuando buscamos tradicionamos lo que pensamos pues no podemos servir a la vez a Dios y a la materia no os preocupéis por vuestra vida que debes comer o beber igual porque vestirá tu cuerpo confía a Dios todas tus necesidades no dudes que así como él mantiene todos los detalles de una de un hermoso lirio él también se encargará de cuidar de tus más altas expectativas no juzguéis para que no seáis juzgados y tener cuidado con la justicia propia Jesús advierte en contra del juicio hipócrita y la alimentación del autoexamen antes de señalar los defectos de los demás no juzgues según las apariencias juzgad con juicio justo dice Juan pedid y se os dará buscad y encontrarás golpead y se te abrirá persiste en la oración nunca pierdas la esperanza aquellos que preguntan buscan y llaman con fervor recibirán encontrarán y verán que las puertas del cielo están abiertas y siempre han estado abiertas estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos que están aquí la encontrarán elige el camino de la rectitud por difícil que parezca y no te dejes persuadir por las ofertas tentadoras del camino amplio y popular este camino aunque popular inevitablemente lleva al dolor la tristeza y el sufrimiento y por último ten cuidado de los falsos profetas que vienen a ti con vestidos de ovejas pero interiormente son lobos rapaces ten discernimiento la mente carnal adopta muchas formas la mayoría de sus sugerencias son tan sútiles que es difícil distinguirlas de tus propios pensamientos sus sugerencias te alejarán de los estándares morales descritos en el sermón y por un camino que finalmente terminará en tristeza depravación y dolor no te dejes engañar por estos falsos profetas amados no crees todos los espíritus dijo Juan pero probad los espíritus si son de Dios pues muchos profetas falsos han salido al mundo ahí está tu hoja de ruta hacia el pensamiento de la resurrección estas son las enseñanzas de Jesús en un libro de texto haríamos bien en aprender de ellos seguir todas las reglas del sermón del monte puede parecer una gran tarea no les voy a mentir lo es estos comandos van en contra de la corriente de la existencia mortal cuya puerta es ancha cuyo camino es espacioso de otra forma el camino fácil seguir el sermón es no correr con la multitud no es el camino de la popularidad no es solo el camino recto sino que es el camino más cercano y puede parecer precipitado pero la Biblia nos asegura el camino el camino de Jehová es el refugio para los irreprensibles Jesús pasó a demostrar todo lo que enseñaba sanando toda clase de dolencia incurable aún la muerte caminó caminó sobre el agua calmó la tormenta y últimamente superó la muerte él mismo esto deja solo una pregunta si él es el camino ven deberíamos ser capaces de hacer lo que él hizo ¿verdad? pues sus enseñanzas serían igual de completas para poder hacerlo ¿será posible? ¿será concebible? ¿podremos alguna vez presenciar nosotros una resurrección o ver a alguien superar la muerte? permítame compartir con ustedes una historia personal y esto de pronto les ayude a responder esta pregunta no es una historia de la resurrección de entre los muertos sino un ejemplo de la resurrección por encima de la muerte lo que describí anteriormente era como una demostración perfecta permanente como la imagen y semejanza perfecta sin pecado mientras que el mundo gritaba lo contrario hace varios años me uní a un grupo de amigos para un paseo en bicicleta por Alaska como nos dirigíamos hacia la naturaleza nuestras bicicletas estaban cargadas con mucho equipo en el primer día del recorrido bajábamos una cuesta por una autopista rápida y golpeó unas piedras y mi bicicleta perdió el camino y me puso en aquella parte de las fijas de los Rumble aquel pedazo que tiene depresiones en la vía que hará la rueda de un carro vibrar en caso de que se salga de la vía es muy buena para los conductores de carros pero es terrible para una bicicleta a la velocidad a la que me movía mi bicicleta comenzó a temblar tan violentamente que no podía ver por donde iba y como si no fuera malo suficientemente perdí el manubrio de la bicicleta y se salió literalmente perdí completo control de la rueda y de la bicicleta antes de darme cuenta mi bicicleta salió al tráfico pesado que se movía mucho más rápido que nosotros a 50 60 millas por hora esto fue un desastre que se venía sorprendida sorpresivamente los automovilistas tuvieron que hacer fuertes maniobras para esquivarme recuerdo una casa movible que me alcanzó a raspar el hombro habían carros por todas partes no tuve tiempo de formular una oración en aquel momento pues todo lo que pude hacer para mantenerme fue erguido pero como algo ha venido había orado por nuestra seguridad aquella mañana en preparación para el viaje e instintivamente mi pensamiento se dirigió a Dios con un simple padre sálvame y que sea rápido momentos como este todo parece suceder en calma lenta lo que parecía una eternidad crucé ambos carriles de tráfico sin hacer contacto con un solo vehículo y finalmente me detuve en la zona central de la hierba temblando físicamente y agradecido de estar vivo observé el tráfico a mi alrededor que se movía normalmente y sin problemas sin la más mínima señal de que había habido una interrupción fue un sentimiento inquietante y pacífico mis amigos que iban delante mío y habían visto que se desarrollaba toda esta terrible experiencia vinieron a rescatarme cuanto pudieron y me hicieron mirar atrás señalaron como las largas marcas de la frenada de un gran camión que venía aproximándose hacia a mí detrás mío aparentemente no había forma de que él se hubiera detenido pues tenía tráfico a su izquierda y el hombro a la izquierda y a la derecha mis amigos estaban convencidos que ese era el final para mí sin embargo sorprendentemente nunca escuché el chirrido de los neumáticos ni su bocina ni olí el olor de sus ruedas ni nada mientras que él venía detrás mío de hecho yo ni siquiera vi el camión mi pensamiento estaba consumido en una zona en aquel momento como Dios me iba a sacar de esta terrible experiencia basado en la convicción de que él nunca pondría a su hijo amado en el peligro las circunstancias físicas que me rodeaban se transformaron a lo que yo estaba afirmando mentalmente y ningún daño vino a mí tal como cuando Jesús no experimentó la tormenta que tanto atemorizaba a sus discípulos en el bote como dije cuando me detuve en la zona media el tráfico se movía tan suavemente que nadie hubiera sabido jamás que algo fuera de lo normal había ocurrido como fui conducido de un lado al otro de la carretera sin siquiera un rasguño en circunstancias tan imposibles no puede ser descrito por cualquier medio físico pero se puede describir por esta promesa a sus ángeles se encargará de que te guarden en todos tus caminos siempre lo que comenzó como un estado de absoluta impotencia fue transformado en un sentimiento tangible de la presencia de Dios conmigo en aquel momento esto fue un ejemplo de lo que se siente el renacer como he compartido con ustedes esta noche el morir del que habló Pablo no requiere un roce físico con la muerte aunque bien podría ser este tipo de muerte ocurre cada vez que algún concepto limitado inmortal de nosotros mismos o de Dios se reemplaza y se adopta con un concepto espiritual no hay duda de que esta experiencia me dio una perspectiva sobre mi creencia y la unidad con Dios y me dio un sentido espiritual de la vida de la naturaleza y que iba a estar al frente de eventos insuperables era una resurrección fue una demostración de la vida eterna era una resurrección en realidad ¿es la resurrección posible para todos nosotros? oh sí sí lo es toda la vida y las enseñanzas de Jesús se enfocaron no en sí mismo sino en nosotros en ti en mí en toda la humanidad recuerda que fue Él quien dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en forma abundante fue la vida de Jesús no solo su triunfo final sobre la carne lo que nos reveló a todos que la resurrección es un momento a momento de experiencia su ministerio se dedicó y expandió a mostrar cómo lograrlo la señora Eddy dijo hablando de los discípulos de Jesús su resurrección también fue la resurrección de ellos bien pues su resurrección es también nuestra resurrección el sermón de la montaña es su libro de texto siempre y cuando abortemos cada evento como una oportunidad para abrazar los temas en un sermón y ver el nuevo hombre en nosotros mismos y en otros para elevar nuestros pensamientos por encima del mundo material que afirma sobre nosotros y toda la humanidad nos despojamos del hombre viejo y nos vestimos del nuevo al hacerlo estamos experimentando la gran gran bendición del pensamiento de la resurrección entonces que estamos esperando tenemos un poco de resurrección que hacer buenas noches y muchas gracias gracias